y la cuestión económica bastante pesadita te diré este y con eso que hay que pasar al gusto bueno esperemos que mejore pero no sé no sé tengo cosas que no cuadran muchas veces viste porque vos estabas acostumbrado a tener una forma de vida y ahora me tengo que prohibir en muchas cosas tengo que comer mucho con latín un chocolate y no lo puedo comprar porque tengo que pensar de que tengo que ir a pagar hoy ayer pague la luz y el gas y bueno y me queda que pagar el agua y todas las cosas y veremos qué nos pasa bueno con respecto a cómo vivir de agosto y bueno económicamente es todo un tema porque no no esté no se pasa del día a 10 del mes y esté bueno armando de paciencia y de formas para poder llegar a fin de mes especialmente bueno cuando se trata de comidas el tema de tarjeta de créditos pero bueno el ahorro ya no se puede tener en cuenta no no se puede realizar las boletas ha subido mucho lo que es el gas lo que es la luz ahora sobre todo en invierno se siente mucho el impacto viste viste que la estufa prendía más tiempo obviamente a pesar de ser zona fría se siente mucho el impacto de las boletas y después bueno el día a día en la verdulería por ejemplo o sea uno ya a veces ya no puede consumir fruta de postre como si antes con la misma libertad viste porque se dio todas las nubes incluso productos de primera densidad como el tomate la papa mil mil doscientos pesos el kilo de papas la verdad ha subido muchísimo un mes y medio hasta hasta 600 700 la verdad se siente la diferencia el súper no tanto los superes han remarcado un poco de todas formas atajándose entonces los precios ya han estado un poquito inflados pero no se ha sentido tanto la subida pero lo que es cosas como el pan verduras el día a día a veces se desencarece más entonces uno recortan en los lujos que antes se daba viste a me voy a comer un kilo de uva no vamos a comprar dos naranjas y y zafamos con eso día antes no podrías tener el gas prendido todo y buscar ahora me voy a buscar el pan porque porque ayer en la otra panadería me sale 200 pesos menos y 200 pesos significan mucho para mí vestimenta olvídate vestimenta compra un pantalón un par de zapatillas es abismal colectivo tratado de usar menos colectivo viste dentro de lo posible o sea a veces la gente que tiene que trabajar que tiene tomar cuatro colectivos diario no tiene otra opción me entendés pero lo que es necesidades básicas comida zafas hasta por ahí pero ropa olvídate hay que ahora totalmente relegado uno usa ropa de antes digamos porque no puede darte el lujo de comprarte una pilcha nueva y los grandes supermercados en realidad voy a ser sincero y cruel las grandes cadenas también se abusan porque no puede ser que un kilo de fideos salga en el átomo sale el paquete de fideos en el átomo sale 1200 pesos vos vas al david en god y cruz que es un mayorista y compras el mismo paquete de fideos 700 pesos entonces o sea yo pienso que las cadenas de supermercados un poco se abusan si aprovechan eso como excusa para que la gente compre más pero la gente no compra no porque no quiere la gente no compra porque no tiene porque ya no llega a fin de mes porque el sueldo apenas ha subido del empleado estándar o sea no te hablo de un bancario o de alguien que coge mucho pero un empleado estándar cuánto coge 500 600 al mes el transporte es demasiado y ni hablar la gente que alquila peor todavía un alquiler está 200 300 mil pesos entonces la gente no compra los superes o no tiene o sea la movida de aceptar dólares es una forma de los superes seguir teniendo clientes pero la gente ya ni siquiera tiene capacidad de ahorro ahorrar entonces es imposible yo creo que todavía la estabilidad este no se tendría que lograr a nivel pesos no se tendría que estar contando con la plata extranjera y este y digamos lo poco que se pueda llegar a ahorrar o uno pueda tener es una lástima este invertirlo en en lo más este elemental y necesario de la vida yo creo que los ahorros son para que alguna vez este pasarla bien salir de vacaciones o algo así o alguna inversión importante es una lástima que tengamos que usarlo para la alimentación o para el vivir las necesidades comunes de cada día si a veces uno ha tenido que usar ahorros para pagar deudas porque aumentó la luz aumentó el gas este ese es un problema y los sueldos no así que bueno este tratando de ser feliz con la familia es lo que uno más espera seamos para todo y esperemos vamos a sobrevivir agosto y todo lo que viene seamos positivos